En ese sentido nosotros vamos a actuar dentro del marco de nuestras competencias e invitando también la intervención de los órganos y las instituciones pertinentes. Realmente tiene conocimiento, se va a desarrollar, es más, hoy me comentó que se va a desarrollar una reunión el día 7 de julio convocada por el consejero regional Greco Quiroz.